Del otro lado el rival nos muestra su gran atracción por la homosexualidad, pero 3 cartas más homosexuales. Número 1 el rival dice que siente atracción a los de su mismo sexo, entonces le tiro a mi caballero mamado y defiendo bien. Ok, esto tiene que parar ahora. Una comunidad tranquila durante los anteriores años. Pero este año la popularidad de Clash Royale subió demasiado y con el cambio su comunidad, claro estoy al tanto de los grupos de Clash Royale en Facebook que son algo bizarros según testigos. Pero la comunidad de Clash se volvió demasiado tóxica este año. Algunos ejemplos son los ya anteriores vistos al principio del vídeo, te clasifican como una persona homosexual solo por usar una estrategia o una carta en específico. Amigo tu estas bien de la cabeza? Para que sirven las estrategias? Para usarlas. Para que sirven las cartas? Para usarlas también no tienes que andar diciéndole homosexual a todo lo que se mueve solo porque te tiran una carta que no sabes parar. Otro ejemplo de esta comunidad es esta imagen. Ariel dice, cada uno juega como quiera. Y tiene toda la razón y la respetamos todos. Así tiene que ser la comunidad de, espera que es eso WTF un sirio. Y luego viene otro usuario y con una sola frase destroza al Bob Esponja Cholos a la madre. Esto es un gran ejemplo y me encanta que haya gente que sepa que eso es una ridiculez, que la gente te diga homo solo por usar una carta en específico. También está el tema de la xenofobia o el clasificar nacionalidades a las cartas. Como los venezolanos, los argentinos y esos son todos los ejemplos que tengo. Pero esto se le entiende porque el shitpost hizo esto burlarse de las nacionalidades o ser xenofóbico. Hay clashtubers que suben sus partidas con locuendo aunque algunos tienen mala edición y ponen 400 vídeos en uno solo. Tratan de ser graciosos con lo anterior mencionado y eso se les entiende quieren hacer reír a la gente. Pero tratar de hacer reír a la gente causó que se lo tomaran en serio y ahora por usar barbaros de elite eres automáticamente gay. Claro a mi también me molestan estos mazos pero todos son fáciles de detener como los bárbaros de elite con pandilla de duendes y unos esqueletitos y listo. Si te tira tronco entonces tira peca. Hay muchas formas de detener los otros combos que son denominados homos pero la comunidad de clash no lo entiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!